Bienvenido Arlequín a este nuevo video de terror y misterio, soy Claude el Arlequín y como es costumbre tendrás en estos videos la mejor selección de historias de terror, la mejor selección de historias de misterio y suspenso, ya sean de historias clásicas de la literatura o tus propias experiencias, cosas que tú me haces llegar, así que este video no va a ser excepción, ponte cómodo, si quieres apaga la luz y acompáñame, porque la función va a comenzar. La Casa de las Pesadillas La primera vez que vi la casa fue desde la cima de un monte, luego de quitar algunas malezas y mirar a través del ancho valle de varios centenares de pies debajo mío, hacia el sol que estaba hundiéndose tras las lejanas colinas azules. Desde ese punto de vista momentáneo tenía exagerado sentido de observación, me parecía estar colgado sobre una maqueta de carretera y campos, salpicados de granjas y sentía la decepción familiar que casi podía arrojar una piedra sobre la casa. Lo que trajo a mi vista fue un pequeño camino frente a la misma, entre la masa de verdes árboles y el huerto de la casa. Era perfectamente derecho y estaba bordeado por una constante hilera de árboles a través de la cual distinguía un sendero color ceniza y bajo muro de piedra. Notoriamente, entre el huerto y dos de los árboles había un objeto blanco que parecía ser una piedra alta, un espigón vertical de caliza de varios que en los campos de la región están regados. Vi con mucha claridad de este camino y me dio una placentera exhaustación. Había estado viajando fatigosamente por el bosque de aquella colina, semimontañosa. No había visto ninguna granja, solamente chozas destartaladas a lo largo de la carretera, a través de más de 20 millas de obstáculos e impedimentos. Ahora, cuando no me restaba mucho trecho para llegar a mi destino, veía a corta distancia un buen lugar donde reposar. A medida que aceleraba cautelosamente mi vehículo a través del comienzo del largo descenso, los árboles me engulleron de nuevo, perdiéndome de vista en el valle. Me sumergí en una hondonada y cuando subí de nuevo en la cresta de la siguiente elevación, volví a ver la casa más cerca que antes. La elevada piedra atrajo mi atención con cierta sorpresa. No había visto que estaba frente a la casa cerca del huerto. Evidentemente estaba a la izquierda del camino que conducía a la casa. Mi autocuestionamiento duró hasta que crucé la cresta. Luego vi nuevamente truncada mi percepción. De pronto me puse a mirar para adelantar una vez, en el próximo chance de ver el mismo panorama. Al figurar de la segunda colina solamente se veía, de refilón, parte del camino y no podía estar seguro. Pero en un principio la piedra elevada parecía estar a la derecha del camino. Llegué a la cima de la tercera y última colina y volví a mirar para abajo, viendo el camino debajo los enormes árboles, casi como si estuviera viendo otra vez de un tubo. Había una línea blancuzca que creí identificar como la piedra alta que estaba sobre la derecha. Me zambullí en la última de las hondonadas, mientras remontaba la más lejana costa. Mantuve mi vista en la cima del camino delante mío. Cuando mi línea visual traspuso la elevación, pude ver la piedra elevada a mi derecha entre los numerosos arces. Me detuve en costado del camino e inspeccioné mis neumáticos. Luego tiré la palanca. A medida que avanzaba, miraba para adelante. Veía la piedra ahora a la izquierda del camino. Estaba realmente asombrado y hasta atemorizado. Y me decidí a acercarme a lo suficiente a la piedra para comprobar a ciencia cierta si estaba a la derecha o a la izquierda, o si no, en medio del camino. En mi atolondramiento puse la velocidad máxima. La máquina dio un brinco y perdí el control. Dio un giro a la izquierda, pero fue inútil, y choqué contra un gran arce. Cuando volví en mí, estaba caído de espaldas en una zanja. Los últimos rayos del sol enviaban fustes de luz verde dorada a través de las ramas de los arces. Mi primer pensamiento fue una rara mezcla de admiración a la belleza de la naturaleza y de desaprobación por mi conducta, por ir de excursión sin acompañante. Algo que he lamentado más de una vez. Luego se me aclaró la mente y me senté. Me sentía mareado, y no estaba sangrando ni tenía huesos rotos. Aunque estaba muy sacudido, no había sufrido magulladudas serias. Entonces vi al muchacho. Estaba parado al final del camino color ceniza, cerca del sanjón. Era robusto y macizo. Estaba descalzo y tenía los pantalones arremangados a la altura de las rodillas. Veía una camisa color nogal abierta por el pecho y no tenía ni capa ni sombrero. Su rostro le zumbaba pecas y tenía un horroroso labio leporino. Intenté levantarme y proseguí a examinar el destrozo. No había habido explosión ni fuego, pero mi máquina estaba convertida en ruinas. Todo lo que vi estaba hecho pedazos. Mis dos cestas de petrecho sabían, por aquella cínica burla del destino, escapado al destrozo y estaba incolumes. Ni siquiera una botella se había roto. Durante mi investigación, la vista desviaba del muchacho. Me siguió constantemente, pero él no pronunciaba palabra. Cuando me hube convencido de la impotencia para reparar el daño, fui directo hacia él y dirigí la palabra. ¿Cuál tan lejos está la herrería más cercana? Oyo, me yas, respondió teniendo un alarmante caso de palabra partida, y sus palabras eran apenas inteligibles. —¿Me puedes guiar hacia allí? —inquirí. —O hay equipo en caja —repicó. —Y caballo ni vacas. —Ah, ¿qué tan lejos está la siguiente casa? —continué. —Ey millas —respondió. —Miré al cielo, el sol ya se había puesto, y me volví a mirar mi reloj. Iba a nadar las 7.35. —¿Puedo dormir en tu casa esta noche? —pregunté. —Puede venir si usted quiere —dijo. —Ya puede que haya dormido, que haya estar de cuidado. —Mamuyo hace tres años, el paz se fue. —No hay nada para comer, algo harida de trigo y trocino mojo. —Tengo suficiente comida —respondí levantando una cesta. —Sólo toma esta cesta. ¿Lo harás? —Ujé puede venir si alguien lo ejea —dijo. —Pero debe agregar sus propias cojas. No habló con grosería o rudeza. —Pero parecía afirmar con docilidad un hecho inofensivo. —Correcto. —Dije levantándola o tras esta. —Muéstrame el camino. —El patio frente a la casa estaba oscuro, bajo una docena o más inmensos Ailaunt, bajo los cuales había crecido gran cantidad de arbustos pequeños y árboles, y por debajo a su vez largas y enmarañadas hierbas. —Lo que alguna vez fue aparentemente un camino, ahora era una estrecha y curva senda en dirección a la casa. Por todos lados había brotes de aliud, y el aire estaba viciado con el desagradable olor de sus raíces y de las hierbas. —La casa era de piedra gris, con persianas color verde, pero tan desgastadas que parecían grises como la piedra. Contra el frente había un porche, no muy elevado por encima del suelo, y sin baluastrada o pasamanos. Había varias mecedoras de tabla de nogar americano. —Había ocho ventanas cerradas, y en medio entre las ventanas del porche, una gran puerta, un pequeño panel color violeta a cada uno de sus lados, y montante en forma de abanico por encima. —¡Habla la puerta! —dije el muchacho. —¡Habla el hotel mismo! —replicó, no de manera desagradable ni enfadosa, sino con un tono que uno podía sino tomar como una sugerencia de lo más natural. —Bajé mis canastas e intenté con la puerta. Estaba cerrada, pero no con llave. Ya abrió con un penoso trabajo de sus herrumbrosas bisagras, sobre las cuales se convió localmente, raspando el piso a medida que se movía. El pasillo tenía un olor a moho y humedad. Había varias puertas a ambos lados. El chico me apuntó hacia la primera de la derecha. —Usted puede ocupar este cuarto —dijo. Abrí la puerta. Se podía distinguir poco entre el polvillo, las ramas de los árboles fuera, el techo de pizarra y las puertas cerradas. —¡Mejor trae una lámpara! —dije al chico. —¡Ay, lámpara! —declaró festivamente. —¡Ay, verdad! Usualmente estamos en cama cuando oscurece. Volví a los restos de mi vehículo. Mis cuatro lámparas estaban reducidas a cristales, quebrados y metal abollado. Mi linterna estaba hecha puré. Sin embargo, llevaba algunas bujías en un maletín. Estaban un poco machacadas, pero aún se mantenían de una pieza. Regresé con el maletín y en el poche lo abrí y extraje tres velas. Entré en la habitación donde encontré al muchacho parado justo donde lo dejé, y encendí una vela. Las paredes estaban blanqueadas, el piso pelado. Había un frío y emohecido aroma, pero la cama parecía estar recién hecha, a pesar de que se sentía todo húmedo. Con un par de gotas de su propio cebo, pegué la vela en la esquina de un desvelcijado escritorio. No había nada en la habitación, salvo dos sillas deformadas de una pequeña mesa. Volví a salir del porche en busca de mi maletín, y lo puse en la cama. Quité el pestillo de cada ventana y abrí los póstigos. Entonces pregunté el muchacho, quien no se había movido ni hablado, ¿cuál era el camino hacia la cocina? Me dio a través del vestíbulo hacia la parte trasera de la casa. La cocina era grande, y no tenía más montaje que algunas sillas de pino, una banqueta de pino y una mesa también de la misma madera. Fijé dos velas al lado opuesto de la mesa. No había horno ni calentadores en esa cocina, solo una gran chimenea, unas cenizas que olían y semejaban tener más de un mes. La madera en la leña estaba reseca y tenía un aroma rancio. Un par de herramientas hechas estaban oxidadas y desafiliadas, pero aún utilizables. Rápidamente hice un gran fuego, para mi sorpresa, ya que era una noche de mediados de julio y que el tiempo que estaba seco y cálido, el muchacho con sonrisa tosca en su poco agraciado rostro, se reclinó sobre el fuego extendiendo las manos y los brazos hasta casi el punto de tostarse a sí mismo. —¿Tienes frío? —inquirí. —¡Siempre tengo frío! —replicó acercándose, ya peligrosamente el fuego, hasta un punto que pensé que iba a quemarse. Lo dejé tostándose a sí mismo mientras fui en busca de agua. Descubrí una bomba y tuve un gran trabajo para llenar dos baldes. Cuando puse el agua a hervir, fui por mis cestas al porche. Vi una cepillada a la mesa y serví la vianda, pago frío, jamón frío, pan negro y pan blanco, aceitunas, conserva y pastel. Cuando la lata de sopa estuvo caliente y hube servido el café, invité al chico a sentarse conmigo. —No tengo hambre —dijo. —Ya gené. Este chico era una nueva clase de muchacho. Todos los chicos que conocía eran voraces, devoradores, y siempre estaban listos para una nueva ingesta. Yo mismo había sentido hambre, pero de algún modo cuando comencé a comer, ya tenía poco apetito y difícilmente palpeaba la comida. Pronto terminé con mi vaina, apagué el fuego y soplé las velas, y regresé al porche para sentarme en una de las mecedoras y ponerme a fumar. El muchacho me siguió en silencio y se sentó en el mismo piso del porche apoyándose en una columna y dejando uno de sus pies fuera de la hierba. —¿Qué haces cuando tu padre está afuera? —pregunté. —¿O lo oiga a sanear? —dijo. —¿O lo o perder el tiempo? —¿Qué tan lejos estás de tus vecinos más cercanos? —pregunté. —¿O hay vecinos cercanos que vengan aquí? —indicó. —Dijen que tienen algo fantasma. —Yo no estaba asustado. El lugar tenía el aspecto que usualmente se le atribuye a las casas demoníacas o encantadas. Estaba impreso por su extraña manera de hablar del susto, que era como si dijera que ellos tenían miedo a un perro enojado. —¿Has visto algún fantasma por aquí? —continué. —Nunca lo olvidé. Respondió como si hubiese mencionado vagabundos o perdices. —Nunca lo escuché. —Alguna vez lo sentí. —¿Tienes miedo a ellos? —pregunté. —¡Ah! —confesó. —No creo en fantasmas. Creo en las pesadillas. —¿Alguna vez tuvo pesadillas? —Un de las veces, le piqué. —Y así dijo. —Siempre tengo la misma. —Un gran marano grande, como un buey, que trata de comerme. —Expreso tan asustado que podía seguir corriendo. —No hay escapatoria. Voy a dormir y ahí está el huevo. —Expreso más asustado que nunca para decir que eran las tortas de trigo en verano. —¿Tú habrás hecho alguna broma alguna vez? —dije. —Sí —dijo. —Puede haber a una gran celda. Comé unos ejércitos por las patas de la celda. —Lo tuve mucho tiempo. —Lo dejé caer en el chiquero. —En realidad no haberlo hecho. —Tengo esa pesadilla. —Es veje a la semana. —Lo peor es de... —quemado. —Hala. —Él no trataba de asustarme. Estaba simplemente opinando tal y como si hablara de murciélagos o mosquitos. No le contesté y me quedé involuntariamente escuchándolo. Mi pipa se apagó. No quería fumar otra, pero no me sentía con cansancio como para irme a la cama aún, ya que estaba cómodo donde estaba, aunque el aroma del Ailatut era sumamente desagradable. Volví a llenar mi pipa, la encendí y luego, mientras daba una bocanada, me quedé adormilado por un momento. Desperté con una sensación de que un suave tejido me surcó el rostro. El chico seguí móvil. —¿Viste eso? Pregunté rápidamente. —Oe, nada. —Dijo. —¿Qué fue? —Fue como si una red para atrapar mosquitos me hubiese rozado la cara. —No hay tal red. —Aseguró. —Fue un melo. —Ese es uno de los malmas. —Alguno solo jodió usted. —Alguno lo chocó. —Con sus largos y fríos dedos. —Ese es uno que alojó un melo por joven su rostro. —A mí supongo que ya veje más. Hablaba con la inatacable convicción del niño en We Are Seven. No encontré palabras para repicar y me levanté para ir a la cama. —Buenas noches. —Dije. —Buenas noches. —Hizo eco de mis palabras. —Encendí un fósforo. —Con sus patas delanteras sobre la cama tratando de hincharse sobre mí. —El animal grunó y resopló. —Y sentí que yo iba a ser su alimento. —Sabía que era solo un sueño y me enfoqué en despertar. —Entonces la gigantesca bestia se movió torpemente sobre los pies de la cama y me desperté. —Estaba en absoluta oscuridad, tan negra como si estuviera encerrado en mi baúl. —Mi estremecimiento instantáneamente me armó y mis nervios se calmaron. —Comprendí en dónde estaba y no sentí el menor pánico. —Me di vuelta e intenté volver a dormir. —Entonces tuve una real pesadilla, no reconocible como un sueño sobrecogedoramente real. —Una inemerable agonía de horror sin razón. —Había una cosa en la habitación. —No era un cerdo, ni ninguna otra criatura identificable, sino una cosa. —Era grande como un elefante y ocupaba la estancia hasta el techo. —Tenía forma como de jabalí sentado sobre sus ancas, con sus cuatro delanteros rígidos. —Tenía un hocico pabeante y rojo, repleto de grandes colmillos, y su mandíbula se movía como si tuviera mucha hambre. Comenzó a encorvarse lentamente, pulgada por pulgada, hasta que sus vastas patas se montaron en la cama. La cama se comprimió como papel secante húmedo, y sentí el peso de la cosa sobre mis pies, sobre mis piernas, sobre mi cuerpo y sobre mi pecho. Estaba hambriento, y yo era su platillo, y sus fauces chorreantes se acercaron cada vez más a mi cara. Entonces, la indefensión del sueño que me había dejado incapaz de moverme, súbitamente cedió, y grité y me desperté. Esta vez había sentido verdadero terror, y no pude despojarme del mismo fácilmente. Era cerca del amanecer. Podía discernir levemente a través de los sucios ventanales. Encendí el muñón de vela, y tras dos me vestí precipitadamente. Hice mi maletín y lo puse en el porche contra la pared. Entonces llamé al chico. Súbitamente me di cuenta de que no me había dicho su nombre, y no le había preguntado. Grité, ¿Hola? Un par de veces, pero no hubo respuesta. Ya no aguanté más esa casa. Aún estaba empapado del pánico de la pesadilla. Desistí de seguir gritando. No lo busqué. Pero, con las dos velas, fui a la cocina, tomé un trago de café frío, y comí un biscuit mientras me apresuré a meter mis pertenencias en las cestas. Entonces, dejando un dólar de plata en la mesa, salí con las canastas y las dejé en el porche, junto con mi maletín. Ya había un poco más de luz, la necesaria como para ver el camino. El rocío de la noche había provocado que el paisaje se viera más descorazonador que antes. Sin embargo, todo estaba sereno. No había huellas de ruedas o de heraduras en el camino. La piedra elevada, que ciertamente había causado mi desastre, se erguía como un centinela frente a donde me encontraba. Me propuse hallar un taller de herrero antes que iniciara mi marcha. El sol había ya salido y estaba calentando. Muy alto en el horizonte. Luego de caminar bastante, me acaloré en demasía. Y me pareció haber caminado diez millas más que seis, cuando llegué a la primera casa. Era una casa pulcramente pintada y cercana a una carretera, con una cerca blanca a lo largo de su jardín. Estaba casi por abrir la puerta cuando un gran perro negro, con una cola ondulada, brincó desde los arbustos. No se puso a ladrar, sino que se sentó tras la puerta, moviendo su cola, observándome con sus ojos amistosos. Yo dudé, tenía mi mano en el picaporte y lo consideré. El perro podía no ser tan amigable como parecía, y su visión me hizo caer en cuenta que, a excepción del muchacho, no había visto otra criatura viviente en la casa en donde había pasado la noche. No había perro ni gato, ni siquiera sapo o aves. Mientras estaba cavilando sobre esta impresión, un hombre salió del interior de la casa. —¿Muerde a su perro? —pregunté. —No —respondió. —No muerde, pase usted. Le conté que había tenido un accidente con mi automóvil, y le pregunté si podía conducirme a algún taller de herrería, y luego, de nuevo al lugar de mi siniestro. —Cierto —respondió. —Feliz de ayudarle. —¿Dónde chocó? —Enfrente de la casa gris, seis millas atrás —respondí. —¿Esa gran casa de piedra? —interrogó. —La misma. —¿Usted vino por aquí antes? —preguntó asombrado. —¿No lo oí? —No —dije. Vine desde la otra dirección. —¿Por qué? —meditó. —Usted tuvo que chocar antes del amanecer. —¿Vino usted a través de las montañas durante la noche? —No —repiqué. —Choqué antes de que cayera la noche. —¡Anochecer! —exclamó. —¿Dónde diablos pasó usted la noche? —Dormí en la casa frente a la que choqué. —¿En esa gran casa de piedra entre los árboles? —preguntó como demandado. —¿Sí? —¿Por qué? —tino excitado. —Esa casa está encantada. Dicen que si uno pasa por ahí después del anochecer, no se puede decir a qué lado del camino se alza la gran piedra blanca. —No lo pude comprobar hasta después del anochecer. —Dije. —Vaya —exclamó. —¡Mere usted! —Y usted durmió en esa casa. —En verdad, ¿en verdad usted durmió ahí? —Dormí muy bien, dije, excepto por una pesadilla. Dormí toda la noche. —Bueno —comentó. —No pasaría la noche en esa casa ni siquiera por salvación. Y usted se quedó ahí anoche. —¿Cómo diablo se le ocurre entrar? —El muchacho me llevó. —Dije. —¿Qué clase de muchacho? —preguntó. —Sus ojos fijos en mí con una rara rústica expresión de absorto interés. —Robusto, pecoso, tenía labio leporino —dije. —Y hablaba como si su boca estuviera llena de puré. —Inquirió. —Sí —respondí. —Un mal caso de parada al partido. —Bueno —exclamó. —Nunca creí en fantasmas y nunca creí que esa casa estuviera encantada. —Pero ahora lo sé. —Y usted durmió ahí. —No vi ningún fantasma. —le piqué ya un poco irritado. —Usted vio un fantasma, seguro —contestó sorprendemente. —Ese muchacho de labio de porino ha muerto hace seis meses. —Diazrakin, este video está por terminar. —Pero recuerda que en este canal tienes una lista de reproducción muy bien organizada, con temas que seguro te van a interesar. —Y quédate al final de este video, porque tengo recomendaciones en las plantillas finales. —Recuerda que también me encuentras en la app de Medioteca. —Es completamente gratis si la quieres descargar. —Y como siempre, si te gustó este video, deja un like, un comentario y activa la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver los videos nuevos. —Y si puedes y te nace, en la descripción de este canal te dejo un link a mi página de Patreon, donde podrás apoyarme a que te siga entregando tres videos por semana. —Y bueno, esto ha sido todo por ahora. —Soy Claude. —Nos veremos en los sueños. —Nos veremos en el próximo video. —Si te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. —Agrega a Claude en las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. —Si tienes algún relato, leyenda o algo que quieras compartir con Claude, envíalo a contacto-claude-claude.com —También visítanos en www.claudeofarlequin.com —Te invito a que visites más videos de Claude, y te esperamos en el próximo video. —Gracias por ver el video.